Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy la licenciada María Alejandra Valdés, psicoterapeuta tonalista, y en nombre del doctor Octavio Naunganem, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es un día muy especial porque además de hablar de medicina complementaria, tenemos una gran invitada, una persona muy reconocida en el mundo. Les quiero presentar a la doctora Esther del Río Serrano, que para mí es todo un orgullo estar con ella. Gracias, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Hoy hablaremos justamente de la gran investigación que ha hecho la doctora, y tiene un currículum impresionante, pero voy a leer algunas cuestiones relacionadas al campo de investigación. Elia es doctora bioquímica y está recibida en el Instituto Politécnico Nacional, de lo cual fue también reconocida. Elia, desde 1968, inicia un gran trabajo con respecto a la estructura de la molécula del agua. Es una de las primeras investigadoras de este campo. De luego, yo he leído bastante de esto. El doctor Benveniste en Francia, el doctor Fisher en Londres, pero Elia realmente es la pionera, porque desde 1968 al 86 realiza esta investigación. La doctora es miembro activo de la Academia de Ciencias de New York desde octubre de 1994, y cuenta con el reconocimiento como investigadora por la Organización de Jornadas Académicas de Investigación del Instituto Politécnico Nacional en 1986. También es nombrada mujer del año, del 95 al 96, por la Universidad de Cambridge en Inglaterra por sus aportaciones a la medicina. Entonces, imagínense que tenemos una eminencia aquí. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, porque ya soy mexicana naturalizada, y me siento muy orgullosa de estar con una mujer célebre, que realmente merece ser la mujer para mí del año todo el tiempo. Bueno, doctora del Río, ¿nos podrá comentar qué diferencia tiene sustancial, con palabras más o menos simples para que la gente nos pueda comprender, ya que el lenguaje técnico de la química, de la biología, es bastante dificultoso de entender. ¿Qué diferencia tiene el agua tonal, cristal, coloidal, de otro tipo de agua purificada o de manantial? Bueno, en primer lugar, su nombre lo dice, ya son cristales en forma líquida, y esto es una parte que estudia la física, la física de cristales, física de cristales que son líquidos. En sí, el agua tonal contiene este tipo de geometrías, y esto le confiere propiedades ya muy, muy exclusivas, de los cristales líquidos, entre ellas que ya nos puede dar un aporte de comunicación interna, es decir, nosotros producimos cristales líquidos, en alguna etapa de la vida nuestras células ya no están haciéndolos, ya no lo están produciendo, ¿cómo se producen? A partir del agua normal que tomamos, ¿no? Pero a veces, ya por la edad, ya nuestras células no la pueden hacer, entonces hay que tomarla, ya hecha, es decir, ya los cristales de aquí entraría el agua tonal. Claro, el 75% de agua se dice que poseemos en la adultez, ahora, ¿cómo nos vamos secando? Eso escuché en una conferencia suya hace un tiempo. Sí, poco a poco nuestras células, pues ya nos están transformando el agua normal en cristales líquidos, y por lo mismo se va perdiendo la comunicación entre célula, célula, cerebro, cuerpo electromagnético, célula, en fin, todo esto que apenas se está descubriendo, que nosotros nos comunicamos a través de una pantalla de cristales líquidos, y por lo tanto empiezan, pues, a sentirse desequilibrios que van a dar una enfermedad. Les quiero pedir, amigos, que por favor nos llamen a teléfonos en el estudio, en cabina, al 5166-3404, y desde el interior al 01800-888-1500, y desde Estados Unidos al 1-866-850-1632. Por favor, llámenos, para hacer preguntas, justamente tenemos aquí a la doctora del Río, la creadora del agua tonal, por favor, llámenos, y si pretenden formar parte también del grupo tonal, hay una reunión muy importante que vamos a mencionar en un momentito. Siguiendo con la temática, doctora, ¿es posible que el agua tonal pueda servir para retrasar el envejecimiento? Sí, principalmente, principalmente nos va retrasando el proceso de envejecimiento. De hecho, vemos que un niño nace en cristales líquidos, en el vientre de su madre, y es un niño turgente, continuamente va al baño, continuamente está tomando líquidos, pero estos líquidos dentro de su cuerpo están tanto en forma de H2O, como lo hemos estudiado, pero también en forma de H2O37, que es el cristal líquido. Entonces, si nosotros pudiéramos prolongar la estancia de estos cristales en nuestro cuerpo, se retrasaría, pues no sabemos hasta cuándo, ¿no?, nuestra etapa de juventud. Por lo pronto podemos decir que nos da una mejor calidad de vida, y el envejecimiento va siendo un poco más lento. Oh, qué increíble. Yo he tomado el agua durante cuatro años aproximadamente, y me he dado cuenta de algo bien especial, sobre todo que hay como un alza de refuerzo en mi inmunidad. Puede ser porque no me he enfermado, he tomado otros suplementos alimenticios, pero quiero saber específicamente cómo es que impacta elevando esta inmunidad el agua tonal. Sí, en forma, podríamos decir, generalizada, nos ayuda a mejorar el funcionamiento de todos los órganos. Y puede ser preventivo de enfermedades porque precisamente resguarda a toda esa comunicación celular del sistema inmunológico. ¿Y de qué manera ingerimos? Yo, la verdad, no tengo un sistema de tomar a la mañana, a la tarde, a la noche. Realmente la tomo como agua cotidiana. Y quiero saber, ¿hay una posología determinada para el beneficio? Definitivamente podríamos tomar toda la que quisiéramos. Pero se supone que nosotros estamos produciéndola, que nuestro cuerpo de una forma no está en cero, sino estamos produciéndola. Entonces, pues sería medio derroche tomar pura agua de esta. Nosotros recomendamos de cuatro vasos diarios en una forma tranquila a la hora que uno quiera. Bueno, es muy diurética, probablemente no nos convenga mucho tomar en la noche. Pero sí la podemos tomar a otras horas del día cuando nosotros la queramos tomar. Sabemos que es muy benéfica. Nos ayuda a desintoxicar rápidamente el cuerpo. Y en plan preventivo, pues nos está evitando que caigamos en un desorden. En un desorden de comunicación interna. Claro. Entonces, en los desequilibrios que podría operar. Y la posología en los desequilibrios ya sería otra forma posológica o de tomar. O sea, necesitamos más cantidad. Sí, por ejemplo, en enfermedades podríamos definir de la colágena, pues se recomienda tomar más de esta agua. Casi si se pudiera tomar pura agua cristal líquido. Porque nosotros, de hecho, hemos visto que el tejido conjuntivo contiene la colágena y en sí hay un desplome de este tejido cuando faltan este tipo de cristales líquidos. Y podemos también rociarla, por ejemplo, la gente que se dedica a la estética o a la dermatología. Sí, sí, muchísimas personas, este, anatomizadores la usan para humectarse continuamente la cara y va a ser magnífico. O sea, sí es recomendable. Además, estamos partiendo de que es agua. Agua a la que no se le ha agregado ninguna otra sustancia. Sino, simple y sencillamente, ha pasado por ya cierta tecnología en la que se han hecho los cristales y por lo mismo ya sus características funcionales son diferentes. O sea, el cambio es físico. Crearon, entonces, una aparatología, un aparato productor de cristales líquidos. Exacto. Ahí vemos en pantalla... Sí, este es uno de los modelos en donde, por fuerzas de Van der Waals, se hace la conjunción, la asociación. Son 37 moléculas de agua. ¡Ojo! Y es claro la diferencia del H2O que conocemos. Claro que es una sola. Y esta es lo que hace el aparato. Exacto. El aparato, podríamos decir, que asocia 37 moléculas, o sea, polimeriza 37 moléculas, que ya tienen una geometría que es el clatrato que corresponde a un dode y cosaedro de caras hexágono-pentágono. Esta es la investigación. Esta es nuestra investigación. Y un poquito más profundamente, a ver si podemos comprender la investigación en sí, en qué consiste, la que has recibido tantos aplausos en el mundo. Bueno, primero, son dos investigaciones. Una de ellas, que se descubre que el agua puede estar en diferentes formas físicas dentro del cuerpo, con estructuras diferentes. Una, H2O, y otra, el H2O37. Pero la otra investigación, es decir, nos lleva a descubrir que nosotros tenemos un cuerpo electromagnético conformado de pequeñísimos imanes que están en forma intermitente trabajando. Uno se oxida, el otro se reduce y produce energía electromagnética. O sea, que todo nuestro cuerpo está trazado en una red de energía electromagnética. Aquí podemos ver la magnetita en un experimento que se realizó, rodeada de clatratos. Se manda un estímulo y se ve cómo se orientan inmediatamente los clatratos. La magnetita pasa de ferroso o férrica. Por lo tanto, ya estamos produciendo una energía electromagnética. Y la que sigue la respuesta, que en sí nos pareció muy curiosa porque parece un escarabajo. Como podemos ver, no son líneas de fuerza magnética, sino es una figura, es un holograma. Y yo siento que esto ya nos indica, aquí estamos viendo como ferroso o férrico, este es para demostrar, cuando esto está pasando se está produciendo energía electromagnética. Y alrededor de cada una de estas figuritas estaría el agua cristal líquido. Pero, ¿qué pasa? Que es una pantalla de cristal líquido. O sea, que la célula se comunica con otra célula a través de pantallas de cristal líquido. Y todo esto al cerebro también. Y los neurotransmisores no podrían trabajar si no existiera este sistema de magnetitas y cristales líquidos. ¡Qué maravillosa investigación! Y esto también, la otra investigación es la que está ligada a esta fuente que tenemos ligadas a las glándulas. Fuente de energía. Energía electromagnética. Exactamente. Energía electromagnética que se entrecruza y forma lo que se llaman chakras en oriente. Exactamente, que nosotros no entendíamos y ahora estamos entendiendo que efectivamente están ahí, que son magnetitas mucho más unidas unas que otras, conformando por dentro del cuerpo, conformando una línea muy fuerte de corrientes helicoidales electromagnéticas. Hacia afuera serían prácticamente lineales y en el centro serían helicoides. Y todo esto nos hace ver otro aspecto que nosotros desconocíamos, el aspecto de que somos una bobina y que producimos campo magnético pulsante también alrededor de nuestro cuerpo. ¿Y esto? Y aquí podemos ver una imagen en donde se ven las magnetitas, en esa parte oscura, y lo brillante también son millones de magnetitas que están trabajando. Esto fue prácticamente una cosa coincidente porque había un aparato para detectar todo lo que son cuerpos opacos, metálicos. Ahí se ve un revólver, una moneda, la hebilla, la cremallera, y para eso fue hecho el aparato. Es un aparato de cámara Kirlian, sí, con electroimanes para determinar esto. La Kirlian está en relación a lo infrarrojo. Exactamente. Entonces solamente se debería de estar viendo lo que está ahí, en oscuro, ¿no? Pero nunca sospecharon que iban a ver un cuerpo brillante con grandes pulsos brillantes, florescentes, y en el centro como manchas oscuras que coinciden con los chakras. También se pueden ver ahí unos paquetes de marihuana porque se supone que la planta pues también tiene su cuerpo magnético. Sí, exacto. Entonces esto pues ya corroboró un poco más lo que se estaba viendo, no solamente a través de una tecnología de, es decir, ¿cuál es eso? De computadora, sino también a través de un aparato de rayos X modificado con electroimanes. Ahí también se puede ver la figura con los chakras. ¿Y cómo, qué efectos tiene en los científicos, en los médicos, al conocer esta opinión, esta opinión científica de otra científica? Quiero saber cuál es la opinión. ¿Se asombran, se paran, aplauden, gritan, lloran o se tiran de los pelos porque siempre rechazaron esta idea? Sí, yo siento que en el fondo también están muy entusiasmados porque tenían muchos fenómenos que no podían aterrizarse desde el campo científico, no podían resolverse. Entonces esto ya da pie para que se hagan muchas investigaciones, por un lado. Por otro lado, los que ya estaban dentro del campo de las terapias alternativas o complementarias, pues lo entendieron perfectamente, entonces ellos ya estaban aplicando desde hace años este manejo de terapias. Entonces fue para ellos bastante satisfactorio ya ver esto en un plano científico. Siendo médicos alópatas, pero que estaban ya con la práctica de terapias complementarias. Ahora, los médicos que están todavía en las universidades y que sus proyectos de investigación están muy alejados, pues realmente lo van a tener que ver, pero a lo mejor todavía no es el tiempo para ellos, sino poco a poco van a haber nuevos médicos que ya estén preparados para hacer las investigaciones en estos campos. Y cada vez más, doctora, estamos abriendo un gran paradigma, ¿no? Sí. Y haciendo un salto cuántico en cuanto a estos nuevos conocimientos que nos están otorgando determinadas personas que trabajan en la investigación, el doctor Nahum lleva mucho tiempo también tratando no solamente de comprobar que estas medicinas, que no son medicinas, son suplementos coadyuvantes, pueden lograr esta salud integral, además del cambio alimenticio, la propuesta de la actitud diferente de ver la vida. Y bueno, estamos aquí en Salud Integral, en Arte y Ciencia de Vivir Sano. Llegaron muchas preguntas, doctora. Están relacionadas justamente a patologías. Pregunta María Luisa Pérez de Pachuca Hidalgo. Dice, mi esposo tiene cáncer y está tomando agua cristal tonal. Quisiera saber si es beneficiosa para el cáncer y cuántos vasos tiene que ingerir. Bueno, en ese momento nosotros dijimos que es beneficioso para todo el cuerpo, para todas las funciones de nuestro organismo y siempre vamos a referirnos a que va a dar una mejor calidad de vida. En sí, el agua, ya por el hecho de ser parte de nosotros de un 75% en edad adulto, pues ya nos está dando muchas, podríamos decir, gracias por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es un termostato, nos va a ayudar a la temperatura del cuerpo, a mantener el equilibrio, el pH, todo esto en plan bioquímico. Pero ahora en plan cristal líquido es la comunicación. Por lo tanto, nos va a servir a que tengamos una mejor calidad de vida y sí nos va a servir coadyuvando con cualquier terapia que se tenga contra el cáncer. No podemos decir que cura, pero sí podemos decir que ayuda a retrasar un proceso maligno. Bien, ahora vamos a tener algunas imágenes un poco delicadas, un poco fuertes. Entonces vamos a ver si nos pasa, Manuel, algunos alcances que ha tenido el agua tonal como coadyuvante. Aquí tenemos un niño. Sí, tenemos aquí la cara de un niño con un, es decir, es un cáncer, sarcoma, en donde le está afectando la cara. Entonces vamos a ver después de un tiempo cómo empezamos a ver cambios. Creo que tienen la segunda imagen. La segunda imagen, por favor. Ya vemos aquí que está mejorando, pero además, como podemos ver, se ayudan con otros elementos, como por ejemplo antioxidantes, vitamina C, vitamina E, glutationa. Y vemos cómo se empezó a reorganizar el tejido. Sí, la cicatriz queloide va apareciendo, pero es una cicatriz, pero ya se ven cambios. Y mucho mejor se ve que se van afinando las facciones. Y vamos a ver la última, dos años después, cómo todo entró en una resolución, digamos, armonía de ese manejo de las células. Y digo, si se puede una vez, se va, se pretende que siempre fueran los resultados, pero hay también factores internos que son diferentes en cada persona. Muchas veces digo, realmente la persona se quiere a ella misma, quiere salir adelante. Eso solamente lo sabe ella, pero sí hay factores emocionales muy fuertes en este tipo de enfermedades. Es un descontrol. Sí, exacto. Es una especie de psicosis en el órgano. A ver, acá hay un bebé. Aquí tenemos un bebito que cuando se presenta trae una dermatitis atípica y aparentemente incurable ya, porque ha pasado por seis, siete meses en diferentes hospitales y no, no se ha resuelto nada. El niño se rascaba totalmente y vamos a ver cómo poco a poco empieza a entrar en una armonía nuevamente de comunicación interna y externa. Aquí vemos. ¿El agua también es expuesta a nivel topical, externo, doctora? Sí, exacto. Aquí le están poniendo agua afuera en su piel y vamos a ver cuándo se le da de alta. Entonces, ya con estas, digo, curaciones, aparentemente curaciones, digo yo, porque lo que pasa que para nosotros son equilibrios. Armonía. Sí, entramos en un equilibrio. Para mí la enfermedad no es más que un desequilibrio de la energía electromagnética, los cristales líquidos y la parte bioquímica celular. Digamos, el mismo pensamiento de la filosofía tonalista. Sí, exacto. Exacto. En esto somos coincidentes. Aquí tenemos un cáncer muy avanzado que ha sido tratado por quimioterapia, radioterapia. Y sin embargo, la persona siguió, como decir, en estas condiciones. Ya no le dan más opción. Su sistema inmunológico está muy bajo. Y aquí vemos cómo empieza ya a tomar nuestro tratamiento y empezamos a ver cómo ya se va curando. Si se ve ese hueco, ya ahí hay oxigenación, tejido oxigenado. Ya aquí podemos ver que este tipo empieza a remitir de dentro hacia afuera, este tipo de cáncer, que fue un melanoma. Y aquí ya totalmente curado. Claro, acá ya está, esta persona ha sido asistida por la medicina ortodoxa, con médicos alopatas. Sí, primero pasó con una medicina totalmente ortodoxa y no pudieron, no pudieron hacer mucho. Se dio de alta para que fuera felizmente a morir a su casa porque no había ya otra cosa. Pero nosotros empezamos a mandarle este tipo de terapias complementarias y vemos cómo empezó a resolverse. ¡Ay, increíble! Hay muchas llamadas, doctora. El agua tonal, pregunta la misma persona, María Luisa, si se puede llegar a echar a perder. Bueno, definitivamente si nosotros destapamos y está en un lugar, pues... Con polución. Exactamente, vamos a tener que esa agua pues ya no está totalmente limpia, ¿no? Pero si tenemos cuidado, yo he tomado agua de 14 años. Después de guardarla durante 14 años, esta investigación tiene más o menos más de 30. Entonces guardábamos muestras y a los 14 años yo me tomé el agua. Y yo, ¿no te vas a morir? No, no me pasa nada absolutamente. La tomé. ¿Te guarda memoria? Es una de las propiedades que tiene el agua. Sí, las propiedades ya que por el hecho de ser cristales líquidos guardan memoria, pero también se estabiliza todo lo que es el... Podríamos decir el oxígeno que queda atrapado y le da pues cierta prevalencia en contra de cualquier bacteria, etcétera. Esto definitivamente nosotros no podemos afirmarlo porque no sabemos cómo se maneja el agua en las casas. Entonces yo prefiero que se tomen su tambo, que no lo guarden o lo abran y lo cierren. Cada reto lo dejen destapado, ¿no? Porque ahí sí ya no podríamos nosotros tener la seguridad. Claro que sí. Alejandra López, bueno, en este caso vamos a pasar a otra porque dicen que es... Doctora, una persona adulta con mal de Hodgkin, ¿qué beneficios tiene el agua si puede llegar a servir? No, sí le sirve. Le sirve en todas las enfermedades. En todas las enfermedades le va a ayudar muchísimo. Y podríamos decir esto no es que nada más se dediquen a tomar este agua, ¿no? Sino que tomen otras medicinas complementarias que les esté mandando su médico y que esto les va a ayudar. Les va a ayudar mucho. Claro, no podemos decir que es panacea, pero sí es que es coadyuvante y puede tomarlo cualquier tipo de personas, desde niños, adultos. Otra persona, bueno, preguntan si el Electrobolic le puede ayudar también en este síndrome. El Electrobolic, el Ionacua, tiene que llamar a los centros de Tox Tonal y comunicarse a los números, justamente el del 55, 01, 55, 52, 54, 66, 22, que allí le van a dar todos los datos para que en Jalisco le den los datos de la gente tonalista. Ahora continuamos con algunas llamadas. Comenta una persona anónima. ¿El agua que están anunciando puede tomar una persona con insuficiencia renal? Sí, definitivamente les va a ayudar muchísimo, pero aquí vamos a ver ciertos, pues, ciertos parámetros. Por ejemplo, si la persona tiene ya una disfunción muy fuerte y que ya le están haciendo una diálisis, el agua, pues, de hecho, se las tienen que medir. Entonces, aquí se recomienda que sí pueden tomarla, pero en pequeñas cantidades al principio. Conforme vayan viendo que su cuerpo está respondiendo, van a ir aumentando la cantidad. Sí hemos visto remisiones, ¿eh? O sea que sí se puede recomendar y va a ser muy importante. Bien, bueno, acá nos felicita por el programa. Feliz Navidad para todos. Le agradezco a Miguel Ángel Céspedes de Morelos. También, doctor, bueno, en este caso doctora, yo soy licenciada. Felicidades por su programa. Bueno, es el programa, en realidad, del doctor Octavio Nahum Gannem. En este caso estoy en su reemplazo. Y es salud integral el programa. Quiero saber dónde puedo adquirir el agua que están mencionando. Lo comuniqué varias veces. Vamos a decir bien el número 0155, por si está en el interior. 5254-6622. Ese es el número donde pueden ustedes llamar y adquirir el agua cristal tonal. Y también en todos los centros de TOX también tienen venta de productos. Así que, si llama a este número, le van a decir el teléfono y la dirección, en este caso, para adquirir el agua en Illinois. Ah, es en Illinois. Es en Chicago, Estados Unidos. Sabe que este programa, doctora, también lo transmiten. También a Estados Unidos, les agradezco mucho por llamar. Tenemos que averiguar si se puede enviar o ver cómo se le puede hacer llegar a esta persona. También de Arkansas, nos pregunta Hilda Romero si hay algún, si este medicamento puede, en realidad no es un medicamento, son suplementos, para la fibrosis pulmonar y la diabetes también pueden coadyuvar. Le va a ayudar mucho, coadyuva mucho, sí. Y cualquier cosa llame a Grupo Tonal, en este caso tiene que llamar a las oficinas Grupo Tonal, al 5254-6622, para que las doctoras le den allí los suplementos que pueden llegar a ayudar para diabetes y fibrosis pulmonar. El agua coloide tonal, ¿sirve para la artritis reumatoria y reumatismo? Pregunta Sofía Vázquez de Puebla. Sí, 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 les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho, claro, con otros complementos y además si está tomando su medicina, pues yo siento que va a tener mejor resultados, porque se va a ir desintoxicando, por un lado, y por otro lado, su propio cuerpo empieza a tomar su información. Qué bien. También nos preguntan de California Dish, ¿dónde puedo conseguir el libro? El libro es La Nota Verde, el tonalismo, y es un libro que está ligado a recetas de jugos. En este caso nos pregunta cuánto cuesta. La receta tiene que llamar al 5254-6622 y se lo van a hacer llegar seguramente el libro, porque con los libros no hay ningún problema para enviar en paquetería. Hay un montón de preguntas. Una receta de cómo limpiar la lengua, yo creo que es la limpia de la saburrosa, ¿no?, seguramente. En este caso tiene que llamar a esos teléfonos que hemos dado, porque yo no soy médico y la doctora no sé si tiene idea. Por ahí hay un limpia lengua. Así, para hacerlo en la mañana. En la mañana en las lluvias. No hay problema. ¿Qué producto me recomienda para el dolor de rodillas la epilepsia mioclónica en Tamaulipas? La señora Marta Rosa, Marta de la Rosa. Y en realidad, como les digo, tienen que llamar al teléfono de Grupo Tonal, porque yo no soy médico. Lo único que sé que, bueno, que el agua tonal puede llegar a cooperar. En todo, en todo le va a ayudar. En todo le va a ayudar. Y allí les van a dar los datos pertinentes de los suplementos que tenemos para estas patologías o estas, sí, enfermedades ya un poquito más graves. Los productos del Grupo Tonal, quiere una persona de María Sánchez de Nuevo México, quiere conseguir los productos, los productos tonal. Tiene que llamar, ya le digo, al 1-866-850-1632 y allí le van a comunicar directamente con la gente de Grupo Tonal, de la central de Grupo Tonal, que es el 0155-5254-6622 y allí le van a informar a ver si te los pueden enviar o tú los puedes venir a conseguir por un familiar. María Sánchez. Félix, del Estado de México, ¿de qué manera beneficia la enfermedad EPOC? ¿Es una enfermedad EPOC, el agua que están mencionando? Podríamos volver a repetir que nosotros fabricamos, nuestro cuerpo produce agua en estructura diferente y si nosotros en un momento dado ya no la estamos produciendo, nuestras imágenes de información entre células, células, cerebro, célula, cuerpo electromagnético van a ser deficientes. Por lo mismo, cualquier tipo de enfermedad nos puede ayudar el agua tonal, en cualquiera. Félix Anela, que le llamó recién, de Echegaray, del Estado de México, de la enfermedad EPOC no comprendimos, pero es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas las crónicas, si está, puede adecuado. Sí, claro que ayuda. Ayuda definitivamente y lo va a empezar a sentir. ¿Qué producto me recomienda para la insuficiencia renal? Lo mismo, otra vez, ¿esto sí lo tiene que tomar en pequeñas dosis? Aquí, si es que lo están dializando, sí, pero si no, puede empezar a tomarse un vaso, dos vasos, tres vasos, hasta que llegue a cuatro vasos. Y si gusta ya después tomar más, puede tomarla porque en sí nosotros podemos sugerir siempre de uno a cuatro vasos. Pero eso no quiere decir que si nosotros queremos tomar más, lo podemos hacer. Lo que, pues, nosotros lo restringimos en cuestión económica, ¿no? Claro. Pero no hay ninguna otra restricción. Bueno, nos pregunta Patricia, de la Delegación Centro, del DF, ¿qué es bueno para las bolas que se forman en la garganta después de haber tenido anginas? Y en realidad, bueno, por favor, llame a Grupo Tonal al 52, 54, 66, 22, y allí le van a decir los expertos tonalistas que están continuamente trabajando con estos suplementos que podríamos sugerirles. Entonces, ¿qué puedo hacer, comenta de la Delegación Liberal de Estados Unidos, Daniel Salas, del estado de Kansas? Comenta, ¿qué puede hacer para ser distribuidor de los productos? Llamar a los teléfonos del centro, justamente de Polanco. Las oficinas de Polanco le van a informar al 0155, 5254, 66, 22. Bueno, nos felicitan mucho por el programa. Y pregunta Margarita Corral, de San Pedro Coahuila, si un niño puede, bueno, que se quemó la retina, y lo habían declarado desahuciado y ahora, bueno, voy a ver lo que comentan. Y ahora ya ve, dice. Ah, porque tomó al agua tonal, dice, gracias por su descubrimiento, mira. Felicidades por el programa y yo usé su agua para un niño que se quemó la retina. Bueno, qué lindo, híjole, qué lindo que pudiste ayudar con tu descubrimiento, porque esto es lo positivo que te llevas, doctora. Claro, claro. ¿Qué le puedes decir como mensaje a las personas? Bueno, a las personas, en primer lugar, que se cuiden mucho, que lean mucho sobre toda la doctrina tonal, porque es un método de vida de llevar a buen término nuestra salud y que vean lo que se está brindando a través de este grupo, tanto los complementos alimenticios como el agua tonal. Y que a los investigadores, a los médicos, pues que abran su mente y que empiecen a ver que hay otras cosas complementarias a lo que ellos han estudiado y que son ciertas. No, porque realmente esta persona sí se comunicó desde el corazón. Agradecerte esta gran investigación, doctora. María Guadalupe Zárate, de Oaxaca. Los niños aparentemente normales, decimos aparentemente, seguramente, porque todos somos posibles, enfermos y sanos. ¿Pueden tomar también los sanos orgánicamente? Sí, los sanos también, para mantener su calidad de vida. ¿Niños, adultos, ancianos? Sí, todos. ¿El centro tonal de Villa Corona, Jalisco o Guadalajara la puedo conseguir? Bueno, pregunta aquí María García, de California, si en el centro tonal de Villa Corona, Jalisco o Guadalajara puede conseguir y nos felicita por el programa y si podríamos hablar más adelante con el doctor Nahum, seguramente, de hernia y atal. Sí, tienes que llamar justamente al centro de Polanco, 0155-5254-6622 y allí te van a dar los datos pertinentes de todos los centros tonal que existen y a ver si te pueden mandar o tú venir a conseguir por algún medio el agua. Dice, doctora, muchas felicidades. Bueno, preguntan, bueno, dicen que es muy interesante el tema y que cuánto cuesta el agua coloidal, cristal coloidal tonal. En este caso, lo mismo, les comento que tienen que llamar al 0155-5254-6622. ¿Podría repetir el nombre del agua? El agua es agua tonal y es cristal coloide, es la... Sí, la estructura. La estructura que tiene es... entra dentro de la física de los cristales líquidos. Entonces, por eso es un cristal líquido, ya con propiedades diferentes. Dice Gabriela González de Michoacán, ¿Mauriel le ha conseguido un galón de microagua? No sé si es la... No, no es. No, no es. Dice que la tomó, luego si la puede seguir tomando. Bueno, nosotros estamos aquí hablando del agua tonal, que la investigación la hizo la doctora del río y aquí en Grupo Tonal la tenemos. No sé esa agua, no sé de qué se trata esa agua. Felicidades por el programa, disculpe los números de cuenta para obtener sus productos. En este caso... Ah, pregunta si los números de cuenta son los mismos que hace un año. Tiene que llamar, nuevamente le comento, al 0155-5254-6622, por favor. Y de Hermosillo, el Sonora también, ¿qué es? Ah, doctor, tengo familiares en San Luis del Río, Colorado, en Sonora, y quieren saber si usted tiene alguna tienda que distribuya sus productos. Eso es de Estados Unidos, están llamando en California. Justamente en Hermosillo, Sonora, hay un licenciado que se le llama César René Contreras, y los teléfonos son el 01-622-213-2881, y la calle Niño Cero es 75 de Colonia Centro, para que se comunique a ver si puede conseguir cualquier producto o suplemento. ¿Se garantiza su agua para curar el cáncer? No. No podemos garantizar la cura, y lo comentó la doctora. Es coadyuvante como cualquier otro suplemento y cualquier otra terapéutica complementaria que lo que hace es complementar, eso es un alternativo, un complemento para la curación y la salud integral. Nosotros no podemos asegurar ni que la alopatía cure totalmente. El agua tonal es un coadyuvante excelente para contribuir en cualquier enfermedad degenerativa. Lo que yo tengo entendido es que trabaja muy bien en gastritis, litiasis, artritis, trabaja en la longevidad previniendo la enfermedad, levantando el sistema inmunológico, es lo que está haciendo conmigo, y realmente, bueno, yo estoy también bastante agradecida. Mucha gente que trabaja en las terapéuticas complementarias utiliza su agua, doctora. Hay muchas llamadas, y no creo que podamos darles salida a todas estas llamadas, pero yo le quiero agradecer profundamente, doctora, por estar presente. El agua puede servir a un joven de 24 años que tiene dos años con dermatitis. Sí, claro, claro que sí, puesta. Topical. Y tomada también. Tomada, claro. Entre ellas, que ya nos puede dar un aporte de comunicación interna, es decir, nosotros producimos cristales líquidos. En alguna etapa de la vida, nuestras células ya no están haciéndolos, ya no lo están produciendo, ¿cómo se producen? A partir del agua normal que tomamos, ¿no? Pero a veces, ya por la edad, ya nuestras células no la pueden hacer. Entonces hay que tomarla. Ya hecha, es decir, ya los cristales, y aquí entraría el agua tonal. Claro, el 75% de agua se dice que poseemos en la adultez. Ahora, ¿cómo nos vamos secando? Eso escuché en una conferencia suya hace un tiempo. Sí, poco a poco nuestras células, pues ya no están transformando el agua normal en cristales líquidos, y por lo mismo se va perdiendo la comunicación entre célula, célula, cerebro, cuerpo electromagnético, célula, en fin, todo esto que apenas se está descubriendo, que nosotros nos comunicamos a través de una pantalla de cristales líquidos. Y, por lo tanto, empiezan, pues, a sentirse desequilibrios que van a dar una enfermedad. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy la licenciada María Alejandra Valdés, psicoterapeuta tonalista, y en nombre del doctor Octavio Naunganem, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es un día muy especial, porque además de hablar de medicina complementaria, tenemos una gran invitada, una persona muy reconocida en el mundo. Les quiero presentar a la doctora Esther del Río Serrano, que para mí es todo un orgullo estar con ella. Encantadísima, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Hoy hablaremos justamente de la gran investigación que ha hecho la doctora, y tiene un currículum impresionante, pero voy a leer algunas cuestiones relacionadas al campo de investigación. Elia es doctora bioquímica y está recibida en el Instituto Politécnico Nacional, de lo cual fue también reconocida. Desde 1968 inicia un gran trabajo con respecto a la estructura de la molécula del agua. Es una de las primeras investigadoras de este campo. De nuevo, yo he leído bastante de esto. El doctor Benveniste en Francia, el doctor Fischer en Londres, pero Elia realmente es la pionera, porque desde 1968 al 86 realiza esta investigación. La doctora es miembro activo de la Academia de Ciencias de New York desde octubre de 1994, y cuenta con el reconocimiento como investigadora por la Organización de Jornadas Académicas de Investigación del Instituto Politécnico Nacional en 1986. También es nombrada Mujer del Año del 95 al 96 por la Universidad de Cambridge en Inglaterra por sus aportaciones a la medicina. Entonces, imagínense que tenemos una eminencia aquí. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, porque ya soy mexicana naturalizada, y me siento muy orgullosa de estar con una mujer célebre, que realmente merece ser la mujer para mí del año todo el tiempo. Doctora del Río, ¿nos podrá comentar qué diferencia tiene sustancial, con palabras más o menos simples para que la gente nos pueda comprender, ya que el lenguaje técnico de la química, de la biología, es bastante dificultoso de entender. ¿Qué diferencia tiene el agua tonal, cristal, coloidal, de otro tipo de agua purificada o de manantial? Bueno, en primer lugar, su nombre lo dice, ya son cristales en forma líquida, y esto pues es una parte que estudia la física, la física de cristales. La física de cristales que son líquidos, en sí el agua tonal contiene este tipo de geometrías, y esto le confiere propiedades ya muy, muy exclusivas de los cristales líquidos. Les quiero pedir, amigos, que por favor nos llamen a teléfonos en el estudio, en cabina, al 5166-3404, y desde el interior al 01800-888-1500, y desde Estados Unidos al 1-866-850-1632. Por favor, llámenos para hacer preguntas, justamente tenemos aquí a la doctora del Río, la creadora del agua tonal, por favor, llámenos, y si pretenden formar parte también del grupo tonal, hay una reunión muy importante que vamos a mencionar en un momentito. Siguiendo con la temática, doctora, ¿es posible que el agua tonal pueda servir para retrasar el envejecimiento? Sí, principalmente, principalmente nos va retrasando el proceso de envejecimiento. De hecho, vemos que un niño nace en cristales líquidos, en el vientre de su madre, y es un niño turgente, ¿sí? Y continuamente va al baño, continuamente está tomando líquidos, pero estos líquidos dentro de su cuerpo están tanto en forma de H2O, como lo hemos estudiado, pero también en forma de H2O37, que es el cristal líquido. Entonces, si nosotros pudiéramos prolongar la estancia de estos cristales en nuestro cuerpo, se retrasaría, pues no sabemos hasta cuándo, ¿no?, nuestra etapa de juventud. Por lo pronto podemos decir que nos da una mejor calidad de vida y el envejecimiento va siendo un poco más lento. ¡Oh, qué increíble! Yo he tomado el agua durante cuatro años aproximadamente y me he dado cuenta de algo bien especial, sobre todo que hay como un alza de refuerzo en mi inmunidad. Puede ser porque no me he enfermado, he tomado otros suplementos alimenticios, pero quiero saber específicamente cómo es que impacta elevando esta inmunidad el agua tonal. Sí, en forma, podríamos decir, generalizada, nos ayuda a mejorar el funcionamiento de todos los órganos y puede ser preventivo de enfermedades porque precisamente resguarda a toda esa comunicación celular del sistema inmunológico. ¿Y de qué manera ingerimos? Yo, la verdad, no tengo un sistema de tomar a la mañana, a la tarde, a la noche. Realmente la tomo como agua cotidiana y quiero saber, hay un... ...